El presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de Policía. La Comisión de Trabajadores tendrá 90 días para tramitar la propuesta, en tanto militares en servicio pasivo realizaron un plantón para solicitar su archivo. En la Asamblea ya tienen el proyecto de reformas que plantea que el cálculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sea en base al promedio de los 60 mejores haberes militares. O policiales, registrados hasta la fecha de la baja de los uniformados. Buscar la sostenibilidad de estos sistemas, de estos regímenes de seguridad social que son especiales. El texto plantea también que el incremento anual de las pensiones se desarrollará de forma similar a los aumentos en la seguridad social. No vamos a tocar en este proyecto de ley la cesantía, no se les van a disminuir las pensiones de retiro. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa Ricardo Patiño explicó que El proyecto de reformas de enviado dice que los militares y policías actuales podrán acogerse al retiro voluntariamente a partir de los 20 años de servicio. La exigencia de los 25 años para acogerse al retiro se aplicará solamente para quienes entren a partir de ahora a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si los militares en servicio activo y pasivo no demuestran su inconformidad con el proyecto de ley, yo personalmente no voy a mover un dedo para defenderlos. Los militares en servicio pasivo efectuaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Defensa solicitando El archivo de esta pretendida reforma. El proyecto aclara además que bajo ningún concepto un miembro activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tendrá derecho a dos pensiones por retiro. Cristian Hidalgo, TC Televisión.